El agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Carlos Arguello, acusó a Colombia de querer desviar la atención del conflicto limítrofe, señalando a nuestra nación de ser un país que no se ocupa por el medio ambiente. En su declaración, Arguello también atribuyó a Colombia el supuesto origen de las actividades delictivas del narcotráfico en el Mar Caribe, y por tal razón, Nicaragua no objeta que Colombia tome medidas para el control de las actividades ilícitas que pueden ocurrir en la zona caribeña, particularmente el narcotráfico. El agente nicaragüense insistió en que la Fuerza Naval de Colombia está protegiendo la pesca ilegal en aguas nicaragüenses y hostigando a pescadores nicaragüenses en una zona económica exclusiva. Son plenas usurpaciones de los derechos soberanos y jurisdicción de Nicaragua. Si Colombia desea actuar más allá de sus límites jurisdiccionales, establecidos por derecho internacional, debe hacerlo mediante acuerdo, no firmando unilateralmente su control sobre las aguas de los estados vecinos, expuso Arguello. El representante de Nicaragua solicitó a la Corte en primera instancia que se reconozca que Colombia ha incumplido su obligación de respetar zonas marítimas de nuestro país, en base al fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012. Asimismo, que Colombia cese su conducta ilícita en aguas nicaragüenses. Finalmente, nuestro país asegura que Colombia debe indemnizarnos por todos los daños causados por las violaciones de sus obligaciones legales internacionales, incluidos, entre otros, los daños causados por la explotación de los recursos vivos de la zona económica exclusiva de Nicaragua por parte de embarcaciones pesqueras ilegalmente autorizadas por Colombia para operar en esa zona y la pérdida de ingresos ocasionada por la negativa de Colombia a permitir o por su disuasión la pesca de embarcaciones nicaragüenses o embarcaciones de terceros estados autorizados por Nicaragua y en general por los daños ocasionados por sus acciones y declaraciones a la debida explotación de recursos en la zona económica exclusiva de nuestro país. En cuanto al monto de la indemnización solicitado por Nicaragua, el agente Carlos Arguello indicó que será determinado en una etapa posterior del caso. Marcos Medina, Noticias 12.